Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una bicicleta llamada Lotus Type 136 y como dice aquí el título lo último de Lotus es eléctrico deportivo y de dos ruedas, bueno, aunque menos conocido la marca Lotus también posee un brillante historial, la creación de bicicletas de carreras y esta aerodinámica e-bike es un mejor tributo a aquel legado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos la marca Lotus se acostumbra a ponerle número a cada una de sus creaciones en orden de su gestación y si recientemente se ha oído hablar de coches como el Type 133 que se conoció finalmente como Lotus Emella y luego vienen los Lotus Type 134 y 135 en forma de un SUV y un deportivo totalmente eléctrico y bueno, como sabemos la marca automotriz británica ahora muestra completamente cubierto el nuevo Lotus Type 136 bueno, este es un nuevo modelo que también es eléctrico y deportivo pero solo posee dos ruedas y es que se trata de una e-bike bastante especial que lleva a la nueva era eléctrica la también, quiero decir, amplia experiencia de más de 30 años de Lotus en la creación de bicicletas algo incluso campeones olímpicas en el ciclismo y bueno precisamente está esas bicicletas de velódromos como la Type 108 con la que Gran Bretaña participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 hasta las últimas versiones también en Tokio 2020 con las que los británicos encabezaron el medallero a la disciplina fueron la inspiración para el diseño aerodinámico que posee esta e-bike y bueno, una bicicleta totalmente eléctrica chamano en Italia con un chasis de fibra de carbono y componente de última generación que permite lograr como peso tan solamente 9,8 kilos y bueno, en aquello también posee mucho más que decir de su motor eléctrico un sistema Watt Ice Pro motor de High Performance Systems que es el más ligero del mercado que solamente tiene como peso 1,2 kilos con apenas 300 G si se habla de solamente el motor como tal alojado en una elegante carcasa para el pedalier y bueno el diseño aerodinámico que posee unos manillares con forma de V horquillas en forma de alas y vainas y vainas abovedadas que permiten que esta e-bike pueda cortar el aire ganando velocidad con facilidad y eficiencia y bueno, otro aspecto de lo más curioso es su batería que se camufla en forma de una botella de agua y que se puede extraer del chasis simplemente con pulsar un botón y bueno, todo ello acompañado aparte con unos acabados que rinden honores a los más famosos coches de carrera de la marca Lotus y bueno en esta nueva Type 136 fue revelado en un exclusivo evento en la tienda Lotus precisamente en el centro de Londres capital de Reino Unido y se pondrá próximamente a la venta para su first edition con un precio de 25.000 euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto